Bienvenidos en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre teoría de la música o teoría musical en algunos libros siempre vamos a encontrar como teoría de la música es muy importante para todas las personas que están interesados ya en aprender algún instrumento tanto de viento, percusión o incluso cantantes para ello vamos a utilizar ciertos libros en esta oportunidad yo preferí utilizar un solo libro me pareció bastante completo dice curso completo de teoría de la música pero también hay otros libros interesantes por ejemplo acá este libro es time portugués tiene 270 páginas y dice curso completo de teoría musical es bastante completo educación musical también tiene bastante información ahí podemos ver que el índice tiene ciertos temas y también hay libros un poco más resumidas como esta de 27 23 páginas entonces lo que vamos a estudiar a nosotros es esta de acá vamos a utilizar tiene bastante información vamos a llegar hasta el nivel 5 nada más el resto es bastante avanzado ya viene con armonía entonces vamos a empezar adelante ok vamos a empezar nivel 1 sonido ruido propiedad del sonido música pentagrama notas claves compases duración de duración de los sonidos ligadura puntillo y me olvide fórmula de compás vamos a iniciar sonido y ruido todo lo que percibe en nuestro oído ya sea de instrumento objetos chocando puede ser transmitido por aire por el agua por algún objeto propiedad del sonido no propiedad del sonido esto es importante ya que vamos a ver altura duración intensidad y timbre en altura se refiere a las notas graves medias agudas por ejemplo en el saxofón nosotros cuando tocamos que vamos a percibir por ejemplo notas graves agudas medias hay una diferencia ahí entonces a eso se refiere con altura que pasa con la duración la duración la duración es el tiempo que permanece digamos vibrando ese sonido puede ser un segundo dos segundos según como se mida el sonido la duración intensidad intensidad se refiere pues cuando nosotros tocamos va el volumen bajo como hay una diferencia entonces a eso se refiere cuando hablamos de intensidad y el timbre básicamente el saxofón suena diferente a todos los instrumentos del saxofón alto entonces a eso se le denomina timbre porque es diferente cada instrumento la voz es diferente tiene un timbre diferente a un instrumento la música la forma como definen muchos libros es el arte de combinar los sonidos sucesivamente y simultáneamente sucesiva porque viene una nota después otra nota seguida pero simultánea quiere decir que varios sonidos también pueden ir a la vez y eso también es parte de la música los elementos fundamentales de la música son tres cuáles son melodía armonía y ritmo yo siempre digo melodía es toda no en la sucesión de notas a través de intervalos que más adelante se va a ver entonces la melodía está siempre acompañado del ritmo el ritmo es la base para nosotros construir una melodía por ejemplo si yo voy a solamente tocar ritmo no hay notas ahí entonces cuando yo le pongo nota en que se convierte en melodía se convierte en melodía se convierte en melodía y el otro punto que mencionan ahí es armonía la armonía la armonía es un poco más complejo ya que van varias notas a la vez para ello vamos a encontrar instrumentos que tocan varias notas ejemplo el piano, el arpa, la guitarra y melodía instrumentos que sólo pueden producir un sonido a la vez como cuáles clarinete, saxo, trompeta, trombón entonces hay una diferencia instrumentos armónicos instrumentos melódicos armonía estudia todo lo que tenga que ver con combinación de notas es bastante amplio continuamos el ritmo los niños deben empezar estudiando o practicando ritmo para poder tener una buena base hay una definición aquí que dice el ritmo es el pulso o el tiempo y serían las unidades en que se dividen los diferentes ritmos el ritmo es el pulso o el tiempo a intervalos constantes y regulares hay ritmos rápidos como el rock and roll o lentos como las baladas entonces el ritmo también en esa parte entra que también puede ser la velocidad de los géneros musicales que podemos percibir continuamos el pentagrama desde ahí empezamos lo que es la entrada para el lenguaje musical esta nos sirve para ya aprender a leer partitura en sí fácil pentagrama cinco líneas se cuentan de abajo hacia arriba tanto líneas y espacios sencillo nos quedamos con eso pero también hay que añadirle algo más en la música vamos a ver que cuando usamos la pentagrama hay líneas adicionales y líneas tanto superior e inferior entonces cuando yo pongo las notas adicionales arriba superior voy a observar que hay líneas que acompañan a esa nota para determinar qué nota es si yo no uso estas líneas que están adicionales no voy a saber qué nota es tanto abajo también no voy a saber qué nota es un instrumento común que abarca mucho es el clarinete va abajo y se va también hasta arriba entonces el saxo tiene un rango un poco menor entonces es menos complicado pero para el clarinete sí es complicado entonces hay que memorizarse el orden cómo van bajando ese está en la línea esta está en la segunda línea tercera línea y cuarta línea y acá igualito primera segunda línea adicional superior tercera línea superior y cuarta línea superior y va a seguir y sigue entonces ahora hay una forma de reducirlo a veces en la música se puede reducirlo ¿cómo? en vez de escribir acá escribo abajo y le pongo un octava le indico que es una nota que viene de arriba entonces el músico lo entiende eso rápido el segundo punto importantísimo notas sabemos que existen notas ¿no? siete notas que lo bueno desde primaria creo que sabemos eso pero hay cinco notas más adicionales como las notas alteradas ¿cuáles son estas? el do sostenido re bemol y seguimos leyendo ahí y en total son dos entonces esas notas nosotros tenemos que dominarlos como siempre digo al revés y al derecho a la izquierda y a la derecha hacia arriba o hacia abajo si voy a decir do re mi fa sol igual sol fa mi re do las siete notas las siete notas porque esas siete notas están formando la escal do mayor que es con la cual empezamos a estudiar música las cinco notas alteradas las se va añadiendo luego entonces hay que ver solamente las siete notas que en el piano nosotros cuando nos vamos en el piano observamos las teclas blancas entonces las teclas blancas las forman las siete notas y las negras son las cinco notas adicionales que vemos entonces continuamos y debemos saber el orle eso sí no van a variar el orle no vale alterar el orle continuamos clave la clave este es este símbolo se le llama clave ¿para qué sirve? para darle nombre a las notas que están ahí las notas que se escriben en el pentagrama conjuntamente con las figuras que vamos a ver a continuación entonces hay tres tipos de claves que también lo vamos a ver a continuación el clave de sol clave de fa y clave de do hay dos formas de ubicar clave de fa y cuatro formas de ubicar clave de do primera línea segunda tercera cuarta ¿en qué afecta? en que la primera se vuelve do segunda se vuelve do y así sucesivamente curiosamente observamos siete supuestamente ubicaciones con las claves entonces en resumen quiere decir que si yo pongo este sol con esta clave si ubico acá fa va a cambiar a otra nota y así sucesivamente mientras voy ubicando va a ir cambiando de nombre ¿y cuántas veces? las seis veces restantes que faltan en total siete veces va a cambiar de nombre o las siete notas que existen para eso funcionan las claves vamos a continuar compases compases básicamente son las casillas que se ubican aquí en un pentagrama dividen esta línea o barra de compas que divide cada compas normalmente en las partituras pueden venir compases enumeradas uno, dos, tres para una mejor ubicación pero ya no 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 vemos mucho ya en los libros no viene pero ya se cuenta ¿no? entonces a eso se le denomina este compas continuamos esto también nos podría confundir un poco ya que vamos a observar muchas veces doble vara y barra final ¿no? observamos acá en este ejemplo rápidamente voy a ir observamos en este ejercicio por ejemplo esta es una lectura rítmica pero observamos que hay doble barra no hay pentagrama porque es el ritmo no es necesario tener pentagrama entonces veo las figuras pero veo acá una línea sería imaginariamente la línea de compás y doble barra ¿para qué sirve? sirve como para darle un punto continuo ¿no? punto a punto hago un punto y de ahí continúo pero como ejercicio yo puedo omitir eso y pensar que son una línea entonces eso podría confundirnos de cierta manera si es que no estamos digamos informados de ese detalle entonces vamos a regresar y barra final obviamente le da ¿no? conclusión a un ejercicio a una melodía lo que sea ¿no? entonces vamos ahí duración de los sonidos para yo determinar cuánto tiempo duran los sonidos tengo que usar lo que serían las notas musicales que también ya la mayoría de las personas tienen conocimiento ¿no? redonda blanca entonces a continuación lo vamos a observar en un gráfico acá vemos son siete también observamos redonda blanca negra corchea semicorchea fusa cada figura tiene un tiempo determinado de duración pero algo que podemos en un resumen poner es que la duración es relativo ya que en Dios si pongo que la blanca dura no sé ocho tiempos blanca va a durar la mitad cuál es la mitad de ocho cuatro y así sucesivamente la mitad la mitad la mitad lo estándar es que la redonda dure cuatro tiempos entonces ahí empezamos a dar dos tiempos un tiempo medio tiempo un cuarto de tiempo un dieciséis treinta y dos entonces básicamente es eso ahora si hay sonido también hay silencio en la música y su representación su signo gráfico es esta observamos que el silencio de redonda está en una línea debajo en la cuarta debajo y la blanca tercera línea y encima la negra tiene su silencio la corchea observemos bien cómo es el de la corchea porque eso se va a presentar mucho también de la semicorchea hay que acordarnos de esto acá observamos ya acá le determinamos un tiempo de duración entonces redonda va a tener cuatro lo determinamos la blanca omitimos los que están con punto omitimos después vamos a explicar el puntillo la blanca normal dos negra normal igual uno y sus silencios respectivos correspondientes corchea medio tiempo y semicorchea un cuarto el puntillo la característica es añadirle la mitad del valor entonces si la blanca dura dos la mitad es uno una negra entonces sumados tres a eso se refiere acá un medio no si le añades un tiempo su la mitad de una negra es medio tiempo le sumas este medio y sale esto ah curioso a los silencios también se les puede añadir punto ok continuamos el compás el pulso de la música es igual que el de un reloj que hace tic tac bueno esto se refiere que toda la música lleva una secuencia que se le denomina pulso y que este pulso puede ser no variado según el género estilo musical ya generalmente el percusión es el que lleva el pulso para poder todo el resto no se también sincronice el compás como hemos visto es el la división de cada casilla pero acá nos dice que es la división del tiempo en partes iguales claro cada casilla tiene igual tiempo o sea pueden solamente entran solamente entrarían la cantidad exacta a todas igual no una más y el otro menos no si en una casilla entran un máximo de duración cuatro tiempos será en todas iguales el acento básicamente habla de que en cada compás va a haber tiempos fuertes y débiles o sea acentuados vamos a continuar porque si no nos quedamos cortos de tiempo compases simples ahí observamos los simples siempre que nos hablen va a ser el dos cuartos tres cuartos cuatro cuartos en dos cuartos obviamente entran menos figuras tres cuartos entran más tres cuatro el cuatro número cuatro representa a la negra le da ese valor y el dos es la cantidad de tiempo por compás entonces ahí observamos dos cuartos solamente van a entrar dos tres cuartos van a entrar tres y cuatro cuartos van a entrar cuatro tiempos ok fórmula de compás acá observamos ya algo que no una partitura siempre vamos a ver así siempre vamos a observar una clave y marcador de compás numerador denominador como dije el numerador indica el tiempo ¿no? cuánto tiempo va a ir por compás esta línea que está acá observamos línea de compás entonces de aquí hasta acá por ejemplo debe ir cuatro tiempos recordemos que anteriormente vimos cuatro tiempos era una redonda entonces ya este casilla ya completó ya no puede entrar más figuras pero acá entran más pero obviamente porque tienen una duración menor entran cuatro negras y sumados hacen cuatro tiempos que es igual al valor de una redonda cuando eso cambia el numerador cambia obviamente ya no va a poder si es menor ya no va a poder entrar una redonda va a entrar menos entonces es algo que en la práctica ya se va entendiendo mejor vamos a continuar ligadura esto es muy importante la ligadura porque nosotros sabemos que las figuras duran un determinado tiempo pero si quiero que dure más vimos que había puntillo que le daba duración pero en ese caso si hay otra forma de usar también con la cual yo podría prolongar ese sonido y ese sonido se prolongaría con la ligadura de prolongación ok ahí observamos en el cuadro que está esa línea ondulada está uniendo dos figuras diferentes o también puede unir dos mismas figuras pero analicemos un poquito acá hay una línea de división de compás por eso es que estoy usando esto si estas dos estuvieran en un solo compás en vez de usar esto yo directamente pongo una blanca porque ya no es necesario usar y esta ligadura me ayuda a unir este sonido hasta aquí porque ya es otro compás recorremos tiempos fuertes y débiles vamos a ver más adelante el por qué y acá por qué no pone en vez de digo corchea un puntillo y ya se olvidó a veces hay no digamos formas de expresar mejor una escritura musical entonces si yo acá pusiera un puntillo y en vez de solamente una corchea solitaria también se puede no pero acá como ejemplo están poniendo entonces se puede escribir de dos maneras sí pero una de ellas se tiene que usar en este caso están usando como demostración esa continuamos el puntillo justamente lo que estábamos hablando el puntillo tiene la función de darle la mitad del valor a la que está puesto si acá observamos esta redonda dura igual que toda esta figura negada 2 2 más 2 más 2 6 cuánto duraba la redonda 4 la mitad 2 ahora sumo esos 2 igual acá igual 2 2 tiempos dura una blanca toneras la mitad más uno ya lo tengo es simple matemática simple entramos al segundo nivel y en el segundo nivel vamos a hablar sobre compases simples compases compuestos compases de amalgama tiempos fuertes débiles sincopado contratiempo valores irregulares tonos semitonos alteraciones alteraciones propias alteraciones accidentales alteraciones de precaución hasta ahí vamos a avanzar a ver vamos a continuar compases simples para no explayaremos mucho los compases simples son 2 cuartos 3 cuartos 4 cuartos y otra relativa de 4 cuartos es el compás de el C también encontramos sus acá la máxima figura que puede entrar en ese marcador de compás acá por ejemplo 3 cuartos máximo puede entrar una negra la figura con mayor duración una blanca en 2 cuartos la más grande la más figura la figura con mayor duración una blanca a eso se refiere igual acá nos dice unidad de tiempo el de arriba ahora acá hay un marcador que no hemos visto 2 2 2 2 2 recordemos el 2 2 tiempos el 2 de abajo representa la figura el 2 representa la figura blanca el 4 representaba la negra el 8 representa la corchea como acá 8 representa la corchea 2 el tiempo entonces dice que entran dos corcheas y cada corchea vale un tiempo es un poco complejo pero ya estudiando lenguaje musical empezamos con la práctica a entenderlo y ejecutarlo obviamente vamos continuando compases compuestos siempre va a ser identificados como el 6 octavos y el 9 octavos y 12 octavos ¿cuál es más usado? el 6 octavos 9 octavos raras veces y 2 octavos más raras por ejemplo el 6 octavos es el compás de la marinera 3 atresillado 1 2 3 pero se marca como si fueran dos cuartos 1 2 3 1 2 3 se marca como dos cuartos porque acá nos están indicando 1 2 igual 1 2 pero por cada tiempo entra una figura más el pulso puede variar o sea eso ya es puede ser lento rápido etc. en la práctica también se aprende eso ¿no? continuamos compases de amalgama compases que rara vez vamos a ver también pero esto cabe indicar que ya no son como binarios y ternarios sino que es una combinación de ambas por ejemplo acá va primero ternario y de ahí un compás binario pero todos esos sumados deben ir en uno en un solo compás 5 tiempos en un solo compás 4 representa la figura que debe representar a cada tiempo igual 7 octavos acá podría haber 7 cuartos también o sea puede variar mucho también se puede en la práctica continuamos tiempos fuertes y débiles esto sí es un poco importante esto es importante porque cuando nosotros leemos por más simple que sea una melodía hay que aplicarle el tiempo fuerte débil fuerte débil el fuerte nos va a ayudar a acentuar ¿no? donde debes ser por ejemplo 1 2 1 2 y cuando es como un vals 1 2 3 1 2 3 hay una diferencia entonces los tiempos fuertes y débiles hay que tenerlas claro cuando vamos a practicar también se aprende con la práctica se domina con la práctica el sincopado también es parte cuando empezamos a estudiar vamos a tener que practicar es un poco más complicado de dominar pero no es imposible acá cuando es sincopado quiere decir que estos dos se unen un tiempo débil con un semifuerte acá afecta al semifuerte ya que como viene de acá esto yo no puedo atacar porque está ligado encima entonces esto se vuelve débil pa pa ya entonces acá igualito ¿no? hay una prolongación entonces como vengo de aquí yo no puedo atacar fuerte acá entonces hay un sincopado que se nota acá continuamos contratiempos eso también es muy común cuando los instrumentos hacen acompañamiento por ejemplo un ta un pa un pa en el tiempo débil estoy acentuando y eso es la característica del contratiempo es similar ¿no? como el sincopado pero ya estos caen a tiempo a tiempo quiere decir que están en un tiempo pero acentuado en un tiempo débil cuando es más corto pa 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 donde debería estar débil ok continuamos que sigue valores irregulares esto también se va a presentar cuando ya estemos estudiando un poco más avanzado tanto en ejercicios rítmicos y también en melodías tresillo cuando es tres notas en un solo tiempo quintillo igual representado por semicorcheas pero en un solo tiempo cinco semicorcheas seisillo igual uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis en un solo tiempo ¿son más difíciles de ejecutar? obviamente se tiene que practicar muchas veces entonces todo esto se mete en un tiempo son irregulares ¿no? continuamos tonos y semitonos esto sí es muy importante dominarlo dominarlo sí o sí tonos básicamente son son las distancias básicas entre dos notas seguidas el semitono es la menor distancia y es la mitad de un tono el tono es igual a dos semitonos hasta ahí tengo que tenerlo como la regla de dos por dos uno por uno dominado acá más abajito hay un acá hay un cuadro donde vemos que nos indica las siete notas que conocemos las siete naturales que dominamos nos dice que de tal tal hay un tono por ejemplo do, re un tono memoricémonos igual re, mi hay un tono mi, fa hay un tono fa, sol hay un tono disculpenme mi, fa un semitono fa, sol un tono sol, la un tono la, si un tono y si do un semitono esto es una escala mayor esto es la estructura de una escala mayor y yo siempre tengo que acordarme que mi fa es semitono y si do es semitono cuando yo pase a otra escala mayor como re mayor mi mayor yo debo manejar uno, dos y el tercero debe ser semitono y el último debe ser semitono y es ahí donde van a entrar las alteraciones para poder no, digamos que que salga esa melodía de una escala mayor para modificar no gracias a las alteraciones se va a poder transformar estas notas naturales en varios tonos pero en misma escala mayor alteraciones y es ahí donde empezamos ¿no? las alteraciones son básicamente acá observamos cuantas 5 las más usadas van a ser sostenido bemol y b cuadro doble sostenido doble bemol también se van a presentar pero no con mucha frecuencia pero si debo saberlas sí sí porque en algunas escalas va a aparecer el doble sostenido o doble bemol sostenido sostenido es un signo que vemos acá que es como un numeral siempre va acompañando la figura atrás igual el doble b sostenido puede ser doble como el numeral o también una x como acá el bemol es una b pequeña y doble bemol acá vemos ¿no? y el b cuadro a ver si más adelante nos explican qué significan o lo explicamos a continuación vamos a observar que viene dicen propias ok vamos a explicarlos el sostenido tiene la característica de elevar la nota hacia arriba vamos a ir a lo que estábamos analizando en el piano vamos a ver en el piano yo cuando estoy aquí vamos a ampliarlo do el do sostenido cuando yo veo en el pentagrama va a ser acá yo cuando veo un re sostenido va a ser aquí pero qué pasa si yo veo un re bemol va a ser acá abajo entonces la función del sostenido es ascendente siempre ascendente a la nota a la que está antepuesta y el bemol siempre un anterior un semitono anterior también hay que aclarar eso no es un tono ahora es ahí donde entra en el doble bemol o sostenido doble sostenido me dice que tengo que va a estar escrito un do con doble numeral pero la nota a ejecutar va a ser re es bien interesante este tema es bastante prolongado aclararlo pero no tenemos mucho tiempo vamos a tener que acelerar de esta manera entonces ahí observamos que tenemos el sostenido el doble sostenido recuerda es hacia adelante y doble bemol o bemol es hacia abajo el ahí observamos que es una nota do bemol entonces el do bemol si este es un do dice que el bemol solo uno baja medio otro entonces se toca el nota así a eso se refiere ok vámonos al ejercicio vamos a ir continuando con con la presentación alteraciones propias o fijas eso se refiere a las alteraciones que cuando estudiamos algún ejercicio vamos a encontrar al inicio de la pentagrama al inicio se encuentra esto es porque las escalas las únicas que no tienen alteración son do mayor y su relativa la menor su relativa la menor el resto tienen alteraciones propias que va a ser común usarlas acá esto que han puesto son ejemplos porque estos que están acá no deberían estar pero se sobreentiende es para decirnos que cada do todos los do están alteradas observemos acá que hay un de cuadro o si es un sostenido la verdad me pone en duda esto pero ya digamos que es sostenido o b cuadro si es sostenido obviamente sería fa sostenido pero me parece que es un b cuadro para indicarnos que esta alteración de fa en esta figura no surte efecto o sea lo volvemos natural pero en este caso es do sostenido y acá es fa sostenido creo que es un b cuadro esto entonces es muy interesante este tema de alteraciones lo único que hay que entender es que las alteraciones propias están al inicio vamos a encontrar hasta con 7 alteraciones con 1, con 2, así hasta con 7 tanto sostenidos y bemoles ojo no solo numerales sino el b el bemol que estuvo de 1 hasta con 7 bemoles acá vemos 7 bemoles te asustas supuestamente es más complejo pero una vez que estudias no hay mucho efecto continuamos alteraciones accidentales por ejemplo en el ejercicio anterior esto se podría ya denominarlo como alteración accidental el b cuadro pero vamos acá acá observamos que justo está bemol en el inicio detrás del marcador de compás está la armadura la alteración entonces esto por ejemplo el si, mi estas están alterando las notas en el pentagrama por ejemplo el si siempre alterado y el mi siempre alterado ahora las accidentales van a ser las que están aquí por ejemplo el sol acá no nos indica que está alterado pero acá nos dice entonces estas son las notas o las alteraciones accidentales ¿no? este do es un accidental como accidental y hay algo que también hay algo que acá observo y es esto do bemol se alteró y acá no se alteró y es que cuando yo en un compás altero la primera y el siguiente sigue, está escrito normal sin esta alteración se sobreentiende pero si yo quiero que este se altera y esta sea normal natural tendría que poner un B cuadro eso se va a observar cuando estudiemos melodías, estudios ya ahí vamos a ir dominando ok, continuemos alteraciones de precaución bueno eso sí también sirven cuando nosotros estamos leyendo una partitura y vemos que está alterado acá entonces podríamos suponer que el siguiente también va a ser alterado por más que ya no esté en el cuadro entonces por precaución nos ponen eso por ejemplo acá me parece que la armadura está en acá con un bemol en B bemol la armadura entonces todas las notas sí deben estar por ejemplo usaron acá un B cuadro entonces por nosotros por distracción digamos podríamos pensar que acá sigue B cuadro no debe ser bemol esa es precaución continuamos nivel 2 bueno esto vamos a continuarlo en el siguiente libro digo esto vamos a continuar en el segundo video porque es demasiado amplio para no cansarnos el libro voy a estar colgando en la descripción todos los libros porque es necesario leerlas y repasarlas repasarlas porque tenemos que dominarlo cuando nosotros ya sabemos eso es una ventaja que cuando tomas clases cualquier cosa ya sabes lo que te están hablando a diferencia de que no sabías que era doble bar o digamos de cero como dicen entonces no tenemos que ir avanzando según nuestro propio interés y por eso vamos a dejar los libros para que puedan estudiarlos muy bien nos vemos en el siguiente capítulo que va a estar interesante ya que vamos a ir analizando el mismo libro hasta luego